Para este gran asado por Nicaragua, el asado más grande de Nicaragua, está constituida por los siete principales mataderos de Nicaragua, la Fundación Zamora Terán, el Banco Lafice, la Asociación Taurina de Chontales, y entonces lo vamos a realizar en el marco de la onceava Feria Nacional Agropecuaria de Chontales 2017, que es una feria que año con año realizamos en esta región para promover la ganadería, para mejorar el acto de ganaderos, para pacientar el crédito a los productores, para acercarnos a las maquinarias y insumos agrícolas a los productores de nuestra región. Y entonces, qué mejor ocasión para realizar el asado más grande de Nicaragua, que tiene como objetivo que los recursos que se logren conseguir de este evento sean destinados a un programa social, a un programa educativo, que es una computadora por niños que desarrolla la Fundación Zamora Terán y que se va a realizar esta inversión en el departamento de Chontales para dotar a más niños, además de los 50.000 niños que ya se han dotado de una pequeña computadora, por cada año, dotar en tres escuelas adicionales en el departamento de Chontales. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los nicaragüenses, especialmente a los que están más cerca de Chontales, Guacos, Celaga Central, Río San Juan, a que vayan con sus familias a divertirse. Va a estar la banda R.A. de Matiguaz, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, amenizando este gran asado que estamos desarrollando en esta gran alianza para tener recursos para este programa educativo y para este programa social de gran impacto. Diputado, ayer el comandante Bayardo Arce no encartaba la posibilidad de que se haga un incremento de la edad de jubilación para rescatar las finanzas del INE. ¿Ustedes desde la Comisión Económica de la Asamblea Nacional estarían avalando esta propuesta? Bueno, en la Asamblea todavía no conocemos ninguna iniciativa, así es de que ahorita estamos hablando del gran asado. ¿Pero cuál es su opinión sobre esta propuesta? ¿Cuál es su opinión? ¿Es viable? Diputado, es viable para usted. En fin, de propiciar espacios para que la comunidad nicaragüense pueda tener momentos de recreación, pero sobre todo consumir nuestra carne, nuestra carne nicaragüense que es una de las mejores, carne llena de nutrientes, y esperamos a que todo Nicaragua se sume, especialmente a los departamentos cercanos. Vale 100 córdobas, el plato va a costar, y sobre todo va a haber mucha diversión para la familia. Comer rico en familia y en un ambiente agradable, como es mi barco achontá. ¿Cómo ha apoyado? Claro, está apoyando a través de su músculo de telecomunicaciones y con aporte económico, y también es el encargado de brindar toda la diversión adicional, como es el grupo musical, los juegos, para que la familia pase un día diferente, pero sobre todo divertido, alegre y con buena comida, como es la carne nicaragüense. ¿La fecha y el lugar? El 27 de mayo, en la plaza Taurina de Chontala, los esperamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 4, a comer riquísimo en nuestra carne. ¿Qué es lo que traen a la niña? El programa educativo es un programa integral de educación que brinda a docentes, a estudiantes, una herramienta educativa, pero al mismo tiempo hacemos un acompañamiento a las escuelas. Actualmente estamos en 158 escuelas en Nicaragua, y a esas escuelas le estamos dando acompañamiento permanente. Tenemos más de 50.000 estudiantes dentro del programa educativo y 2.000 docentes. ¿Cómo escoja y no es la necesidad? Ok, esto es interesante porque, por ejemplo, con esta iniciativa del asado más grande, de las ferias Chontales, vamos a recibir fondos de todo lo que se recaude y ellos pueden escoger la zona. Ellos obviamente prefieren la zona centro porque la zona ganadera. Entonces, el donante puede escoger la zona, Fundación propone algunas de las escuelas que tenemos en lista, se hace una inspección técnica. Si la escuela cumple con los requisitos, entonces nosotros procedemos a llevar el programa educativo. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, tiene que tener una buena infraestructura, debe de tener electricidad y tiene que tener un lugar donde resguardar. Porque aunque el niño se lleva la computadora a su casa, hay un momento al final del año en que Fundación recoge todas las computadoras para un proceso de mantenimiento y tenemos que saber que están bien. ¿A cuántos niños han beneficiado con este programa? Actualmente a más de 50.000 niños. Andamos entre 50.000 y 556 en toda la época. ¿En qué escuelas? En 158 escuelas. Estamos en 12 departamentos, dos regiones autónomas. Tenemos digitalizado OMTP, Corn Island y Librosa Island también. ¿Cuál es el criterio que hacen para seleccionar esas escuelas? Las escuelas hacen propuestas. Nosotros recibimos propuestas de diferentes fuentes a través de correo electrónico, de nuestro sitio web, de Facebook y por supuesto del Ministerio de Educación. Entonces lo que hacemos es que la escuela cumpla con tener buena infraestructura, que cumpla con tener electricidad, que tenga profesores dispuestos, una directora dispuesta y ahí hacemos un acompañamiento. Buscamos solas concentradas por lo general. Por eso estamos en áreas concentradas como las islas digitales. Pero también buscamos zonas que tengan cerca sucursales de Banco de la FISE para generar a nuestros facilitadores. Ahí Banco de la FISE es nuestro principal compañero. ¿Cuál es la importancia de que los niños tengan una computadora? Es que no es una computadora. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Es una herramienta educativa. Es una computadora que tiene juego. El niño va jugando y va aprendiendo. Es una computadora que resuelve necesidades. Por ejemplo, tiene todos los libros del Ministerio de Educación. El Ministerio de la No tiene que estar buscando cómo entregar libros a la computadora. En la escuela donde están nuestras computadoras. Porque ahí están esos libros. Entonces resolvemos la falta de libros. Resolvemos, por ejemplo, el tema del componedor digital. Antes los niños aprendían a leer en seis meses. Y con nuestras computadoras aprenden en tres. Porque lo hacen jugando. Entonces de esa manera nosotros sabemos que el programa está llegando a cómo tiene que ir. ¿Ustedes capacitan a los niños para el buen uso de esos equipos? Nosotros antes de entregar las computadoras capacitamos a los docentes. Los docentes primero les cambiamos la mentalidad. Muchos de nuestros docentes están en mi edad mayor. Entonces les decimos que tienen que integrar una herramienta. Luego ya les enseñamos a usar la computadora. Y finalmente ellos guían a los estudiantes. El estudiante va aprendiendo solo. Lo que nosotros le enseñamos al docente en talleres de inducción, luego el estudiante lo aprende en su casa rapidísimo, en unos días. Y ya el estudiante va junto al docente aprendiendo. ¿Cuál es su nombre? Arlen Pérez, Coordinadora de Comunicación de Fundación San Boratina. Bueno, escuchamos.